Con transmisión en directo por los dos canales locales de televisión para toda la comunidad, el alcalde de Yarumal, Julio Areiza, clausuró las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Inicialmente dio agradecimiento a los 11 concejales que aprobaron positivo el Plan de Desarrollo es el Momento Yarumal, con la calidad humana que lo caracteriza, agradeció a las dos concejalas que votaron en contra por su debate durante el mes de socialización. El Consejo en la sesión del día anterior aprobó por 11 votos el Plan de Desarrollo es el Momento Yarumal, 11 concejales que creyeron en que esta debe ser la carta de navegación para estos cuatro años. Las dos concejalas, pues, si no lo aprobaron, consideran que con ese proyecto no se va a hacer una aparición mal. La verdad es que entendemos, la oposición tiene que existir y con altura uno tiene que respetarla. Entonces, le damos el agradecimiento muy especial a los 11 concejales que lo aprobaron, a las diferentes bancadas que están en esos concejales representadas, porque la verdad es que necesitamos esa herramienta para empezar a trabajar por la comunidad. Ya todo depende de nuestra ejecución, de la administración de los recursos, para que finalmente le demos el normal cumplimiento con esta propuesta de gobierno que hemos hecho en nuestra campaña. El alcalde presentará en próximas sesiones el proyecto de exoneración de industria y comercio a las cooperativas. Las cooperativas quieren ayudar, pero nosotros debemos ser retributivos con ellas. Enumerando lo siguiente, la cooperativa de Yarumal aportará 515 millones de pesos para empezar a construir la Escuela Santa Matilde, colante a inversiones por 75 millones de pesos para dotación de centros educativos, con horte con proyectos para centros educativos. El concejal Elquindavid Estrada ratificó orgulloso lo bien estructurado que quedó el plan de desarrollo. Un balance muy positivo, hombre, del plan de desarrollo, un plan de desarrollo bastante controvertido, un plan de desarrollo que se debatió bastante. Le dieron tres socializaciones por parte de la administración municipal. Los concejales todos tomaron postura, unos a favor, otros en contra, se criticaron muchas cosas, otras muy buenas que tuvieron el aval prácticamente de los trece concejales. A la final hubieron dos posiciones de las honorables concejalas, Marlene y la honorable concejal Cristina, dos posiciones muy respetables en las cuales manifestaron no tener la voluntad de apoyar el plan de desarrollo, obviamente porque tienen sus posiciones políticas, tienen también sus posiciones ideológicas y nos identificaron para con este plan. Pero las otras personas, los otros 11 honorables concejales nos identificamos con el plan de desarrollo, me pareció que muy bien estructurado. Un plan de desarrollo que tuvo una controversia y tuvo una socialización como nunca antes en la historia de Yarumán. Un plan de desarrollo que se debatió punto por punto, se miró la minucia, se midieron los centavos. Un plan de desarrollo bastante ambicioso me parece a mí y para mí cumple con todo lo que el señor alcalde prometió en su plan de gobierno. El hombre decía que iba a gobernar un 70% el campo, un 30% la ciudad. Y me parece que lo que se ha plasmado en el plan de desarrollo.